Esta jornada el presidente Gabriel Boric promulgó tres leyes en materia de seguridad y una de ellas busca prevenir la venta de vehículos robados. Vamos a conversar de todos estos temas. Nos acompaña aquí en el estudio el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Subsecretario, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y vamos a hablar de estas tres nuevas leyes, qué es lo que van a permitir a partir de ahora. Son nuevas herramientas, así que nos gustaría conocerlas. Pues partamos por la que tiene relación con la comercialización de autos y cómo se evita que se comercialicen autos robados. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, el delito de robo violento de vehículos es un delito que cuando llegamos al gobierno estaba en su momento más alto. De hecho, fue entre marzo y hasta el mes de mayo en que la curva que veníamos viendo con meses anteriores, incluso el año anterior, siguió subiendo hasta un pic del mes de mayo. Este es un problema que además se caracteriza por que es un delito cometido con grados de violencia, que son bastante grandes, pero además que afecta a una cantidad de chilenos de manera muy significativa. No nos olvidemos que el segundo bien después de la casa propia es el vehículo y para muchas personas es el primer bien privado. O sea, el impacto que genera también la pérdida de un vehículo es grande, pero por sobre todo lo que más nos preocupó y que llamó a la acción era la violencia con la que se cometían estos delitos. ¿Qué es lo que se... la ley que se promulga el día de hoy, que nuestro presidente promulga? Es una ley que nos va a dar más herramientas, particularmente para abordar uno de los tantos eslabones que componen el robo violento de vehículos y en este caso es la prevención del robo, pero también la prevención de la venta de vehículos. Se establece la obligatoriedad del marcaje a contar de oro y hay un plazo, eso sí, para que se cumpla. ¿Qué significa el marcaje? Todos los vidrios de los autos y los espejos tienen que estar marcados con la patente. ¿Los que se vendan y los que ya están circulando? Los que se vendan tienen que salir en un plazo estimado por la ley de la automotora, tienen que salir con sus vidrios marcados. ¿Sean nuevos o usados? Sean nuevos o usados y los autos usados las personas tienen un año para cumplir con esta ley. Dicho sea de paso, nosotros en la Subsecretaría de Prevención del Delito, junto a actores privados como la Asociación de Aseguradoras, que son parte de nuestra fuerza de tarea público-privada para reducir el robo de auto, hemos marcado ya más de 7.000 vehículos de forma gratuita. Particularmente fuimos a los municipios donde hay mayor cantidad de robo de auto. Esto nos facilita, Matilde, no solamente la prevención, sino que también una estrategia que implementamos que es sobre el mercado secundario. Las fiscalizaciones a las desarmadurías y a los talleres mecánicos. Pero también se transforma en un elemento más para que una policía pueda no solamente mirar la patente, que también contamos con muchos casos de patentes clonadas, adulteradas o patentes falsas, y tenga un elemento más de identificación. ¿Cuál es el estado del robo violento de vehículos en el país hoy día? Primero, sigue siendo una preocupación del gobierno, una preocupación sobre la cual nos ocupamos, pero hay una reducción del 23% a nivel nacional. Hay regiones que han presentado reducciones de más del 40%. Vamos a hacer ahí una ampliación de esa cifra y de lo que se puede hacer para aumentar la seguridad. Usted decía que se van a marcar las patentes en los vidrios, que eso va a ser una obligación en un plazo de un año. ¿Qué pasó con la obligatoriedad de los seguros de entregar un sensor para que pueda ser ubicado un auto? ¿Eso sirvió? ¿Se aplica? ¿Las aseguradoras lo hacen? Primero, en dos segundos, unas autocorrecciones. El 23% corresponde a la reducción de la región metropolitana y a nivel nacional es del 17%. Dicho eso, efectivamente hay una serie de medidas que se han implementado. Una de ellas es el GPS. El problema es que la obligatoriedad es que las empresas tienen que instalar el GPS y no necesariamente las personas continúan con el servicio de GPS de forma posterior. ¿Y el GPS ayuda? Bueno, yo creo que ese es el punto de fondo. Muchas de las tecnologías que se implementan por sí solas no ayudan por sí solas, porque hay muchas tecnologías que no solamente hoy permiten abrir vehículos con una llave digital, que clona el código del vehículo y lo abre, sino que también de inhibir, en este caso, el uso de GPS. Entonces, tanto como el marcaje, como que hoy día las plantas de revisión técnica también chequean algo que antes no chequeaban, por robo de vehículos o clonación en los documentos y patentes, como las distintas leyes que hemos ido aprobando. De hecho, ahora también esta ley transforma al transitar con una patente falsa. Ahora es un delito. Antes era una falta. Y lo que hemos logrado con la inversión de las autopistas, dicho sea de paso en los hechos que ocurrieron en la autopista central con la Costanera Norte, la semana antes, el jueves pasado, donde hubo un homicidio relacionado con ese hecho, hay una cámara ahí que es la que nos está permitiendo llevar adelante la persecución. Y esa cámara no existía y la decidimos como gobierno junto a la autopista que estuviera ahí. O sea, está ahí porque hay un trabajo público-privado que nos permitió avanzar en esa materia. A ver, esto ocurre a eso de las 9 y media de la noche, en un sector donde nosotros además transitamos mucho, lo conocemos muy bien, es a la salida de la Costanera Norte cuando empalma con la Ruta 5. En ese momento, esta persona que fallece finalmente, venía con su mujer que iba en el auto de adelante. A ella la tratan de hacer una encerrona, ella arranca, luego vienen por él. Él estaba armado. ¿Puede haber sido esa la causal por la que recibió disparos? Porque trató de hacer uso del arma, se sabe eso de la investigación, porque eso cambia bastante el escenario. Las pericias, primero que todo, sí detectaron ya que hubo un uso de su arma, usó su arma, emitió dos disparos desde su arma. Pero los demás eran cinco. Claro, y lo que la pericia está determinando también es el momento de ese disparo. Y esos son trabajos periciales que lleva adelante, en este caso, nuestros carabineros o la Policía de Investigaciones, de acuerdo a lo que asignan el Ministerio Público. Pero si bien en Chile, y aquí también quiero hacer un paréntesis, nosotros está permitida la tenencia de armas para personas que tienen correctamente inscrita su arma en los hogares. Claro, porque la tenía inscrita correctamente. Claro, la tenía inscrita. Ahora, el hecho de haber tenido esa arma en el vehículo, estamos hablando de un porte de arma. Pero no quiero quedarme en eso porque creo que eso no, no quiero que opaque el hecho de que ocurrió un homicidio y que fue en el contexto del robo de un auto, que preliminarmente es la información que tenemos. Es que ahí da cuenta también de lo peligroso que es manejar armas sin tener la preparación uno, saber cuándo poder utilizarlas, porque claramente en ese escenario era solo un tremendo riesgo usar un arma como quedó demostrado. A ver, en términos generales, yo creo que en este país hemos tenido un debate respecto al uso de arma, al porte de arma y a la tenencia de armas. De hecho, hace poco aprobamos una ley también en el Congreso que establece mayores penas a quienes porten armas en lugares de alta concurrencia. Y efectivamente, la evidencia lo que muestra es que el porcentaje de uso correcto de armas entre quienes tienen armas en muchos países ha demostrado terminar siendo una causa de inseguridad más que seguridad. La verdad que los problemas no se solucionan teniendo más armas o menos armas circulando en el país, independiente de la discusión del homicidio que ocurre en el contexto del robo de un auto. No quiero que se confundan las cosas, pero sí están asociadas por el solo hecho que hubo armas de fuego y que además en este país hemos visto gracias al trabajo del Centro Nacional para la Prevención de Homicidios que por primera vez nos permite que en Chile tengamos cifra única de homicidios pero además contexto de homicidios, que hay una progresión en el alza de homicidios en Chile como también con el uso de armas de fuego para cometer esos homicidios. Entonces, hay una relación bastante grande, pero además en un país donde la cantidad de armas que ha estado disponible de forma ilegal como también legal e inscrita también ha ido aumentando. Ahora, subsecretario, ¿qué es lo que va a ocurrir a partir de esta ley en el caso de los vehículos? Bueno, primero que todo que esperamos que la ciudadanía cumpla con esto lo antes posible porque objetivamente también nos ayuda a nosotros a hacer mejor nuestro trabajo, ayuda a que nuestras policías tengan más mecanismos de detección, que la prevención sea más efectiva y que estas cifras que yo te daba que van a la baja afortunadamente no son suficientes, no es para celebrar, pero sí muestra que hay un camino. Esperamos que sigan bajando y al final del día son más herramientas para prevenir el delito, que es lo que más nos importa, pero también para que los mecanismos posteriores de persecución para dar con los responsables sean también más eficientes. Otra de las leyes que se promulgó hoy es la posibilidad de hacer un llamado a carabineros, a los carabineros que ya están en retiro, a reintegrarse. ¿En qué consiste y en qué etapas se pretende hacer? ¿Hacia quién es el llamado? Al primero que todo es un llamado que nosotros como gobierno estimamos que podría permitir que más de 1.000 carabineros, de hecho 1.100 carabineros, se reintegren a la fuerza policial y eso particularmente apunta al corazón de nuestro problema que es la eficiencia policial. Esto no se basa solamente en más o menos carabineros, los problemas del país de seguridad no se van a solucionar porque tenemos más o menos carabineros, sino que más bien cuando se habla de eficiencia necesitamos que un número importante de carabineros que muchas veces están cumpliendo labores administrativas, que están en las comisarías y que están haciendo trabajo, salgan a la calle. Y la forma también en muchos casos de reemplazar a esos carabineros es haciendo este llamado a servicio para que entren fuerzas policiales que sustituyan esa labor y que las personas que tienen más experiencia en el territorio salgan a la calle. Mira, la ciudadanía nos reconoce a diario que ven más carabineros en la calle. Muchas veces nos dicen no es suficiente, nos gustaría mucho más, pero reconocen que hay más presencia policial y al final del día la pregunta es ¿para qué queremos más carabineros en las calles? ¿Cómo queremos que esos carabineros estén en las calles? Y también nuestra policía de investigaciones y tiene que ver con la presencia del Estado. ¿Y a quién va dirigido este llamado? Bueno, a carabineros que se acogieron a retiro, carabineros que... ¿En un plazo? ¿Tienen que tener hasta una determinada edad? Bueno, se establecen plazos particularmente de los años, cuántos años, hace cuántos años se fueron a retiro. También se hacen llamados de acuerdo a las especialidades de las policías. No nos olvidemos que particularmente nuestros carabineros tienen distintas especialidades, entonces pueden llegar no solamente a suplir una labor administrativa, sino que también entrar a otras dependencias. Obviamente este llamado no es de la noche a la mañana que esperamos que mañana se lleguen 1.100 carabineros. Es progresivo, pero mira, un dato, aproximadamente en Chile se gradúan entre 900 y 1.000 carabineros al año, entonces estamos hablando de cierta manera de llenar un año completo de carabineros que se reintegren y ojo, ahora afortunadamente en Chile los carabineros tienen dos años de instrucción, antes era un año, entonces además en este país tuvimos un vacío relacionado con que para que esa generación que se graduó con dos años significó que hubo un año donde tampoco se graduaron carabineros. ¿Por qué? Me imagino que no es una investigación más larga, pero de acuerdo a lo que ha recabado hasta ahora, ¿por qué carabineros no respondió ayer al llamado de esta persona, este padre que se encuentra al llegar a su casa con su mujer moribunda y sus tres hijos asesinados? Él llamó a carabineros, llamó a la PDI, solamente, finalmente, logró acceder a la seguridad municipal. A ver, primero que todo, todos los tiempos de respuesta se analizan en las unidades policiales, para nosotros como gobierno en particular este es uno de los principales desafíos, no solamente que las policías lleguen, sino que lleguen a tiempo y lleguen lo antes posible. Es que no contestaron. Bueno, es que, a ver, no es que no contestaron, lo que pasa es que hay tiempos de respuesta, tiempos de contestar un llamado en que muchas veces no son obviamente los que una ciudadanía con justa razón, un ciudadano, espera con sentido de urgencia y una persona espera que le contesten inmediatamente. Esa es la responsabilidad nuestra también de apurar y acortar esos procesos para que las personas que buscan el auxilio de las policías lo puedan atender con prontitud. Pero Matilde, también tenemos un gran problema, un porcentaje muy significativo de las llamadas a carabineros y al 133 son pitanzas, son llamadas falsas y tienden a colapsar los sistemas de llamados de las policías. Entonces, yo creo que también esto no es para exculparnos nosotros como responsables de la seguridad son nuestros carabineros, sino que también entender que tenemos que actuar con ciertos grados de responsabilidad para que cuando alguien levanta el teléfono pide el auxilio de la fuerza pública en este caso y que esa fuerza pública le pueda contestar y llegar a tiempo, también necesitamos un trabajo de corresponsabilidad y solidaridad en nuestro país. Pero, ¿usted ha tenido alguna respuesta respecto a lo que ocurrió ayer? A ver, hay una... se evalúan los procedimientos, eso es lo que está ocurriendo con todos los procedimientos, también nosotros manejamos tiempos de respuesta respecto a la llamada cuando hay un auxilio o una encerrona, o sea, esto no es un caso anormal en el sentido de que constantemente nosotros estamos buscando acortar los tiempos de respuesta y hasta ahora siempre lo que prevalece es la determinación de cómo podemos acortar ese tiempo para que las personas puedan recibir el auxilio de la fuerza pública, entonces no hay nada en particular respecto a ese caso porque no es que no se contestó sino que se tomó la decisión de que era mejor llamar a otro número. Mira, un paréntesis muy breve que da para otra conversación, una de las razones fundamentales por la que estamos reforzando la labor de los municipios y la prevención del delito con esta ley que refuerza el rol preventivo de los municipios con esta inyección de recursos de un incremento del 65% de los municipios es porque la realidad nos habla hoy que muchas veces la llamada y la respuesta suele ser más rápida por parte de los cuerpos municipales que fue el caso de lo que sucedió en el día de ayer, entonces ese es un contexto que no solamente tenemos que entender y potenciar para que la eficiencia por medio de la decisión de llamar a un policía pueda ser respondida con el tiempo de respuesta valga la redundancia adecuado. Tercera ley que se promulga hoy día el delito tipifica como delito la tenencia de elementos tecnológicos para comunicarse con el exterior para personas que están recluidas en recintos penales. Perdone, pero si ya está en la cárcel ¿qué importa que le sumen otro delito? Bueno, importa particularmente porque tiene mucho que ver con las conductas de quienes están en la cárcel y cómo también se define si se van a mantener por más años en la cárcel o por medio de sus conductas también son personas que van a poder salir en el plazo que establece la pena inicial entonces no es menor ahora ¿va a solucionar todo el problema? Bueno, ninguna cosa por sí sola va a solucionar el problema. Pero en ese mismo sentido si se tipifica como delito ¿qué pena arriesga? A ver, primero que todo hay un consenso en que era necesario pasar de lo que era hoy día una falta a un delito o sea que reciba el tratamiento tal pero también esto tiene un impacto sobre los funcionarios de gendarmería que puedan ser cómplices o que puedan estar al tanto del ingreso de esa tecnología entonces no solamente pone una presión en el recluso o la reclusa que podría hacer uso de esta tecnología sino que también el ambiente que está bajo la tutela de gendarmería pero repito es un elemento más hay un consenso de que era necesario es muy importante pero por sí solo por supuesto que no es como muchos elementos no va a solucionar el problema pero sí es un elemento central para que podamos seguir haciendo llevando adelante el trabajo que particularmente la subsecretaría de justicia y el ministerio de justicia están llevando por medio de gendarmería en las distintas cárceles y centros de reclusión de este país subsecretario pero ahí lo clave lo importante es que se logre bloquear las señales ¿cuándo se va a ocurrir eso? el presidente de hecho le ha puesto un acelerador a eso particularmente por medio del ministerio de justicia es harto lo que se puede hacer hay una determinación de inversión que vino el año pasado con este incremento por la política nacional contra el crimen organizado hay un trabajo que se está llevando adelante con gendarmería pero tampoco por sí solo va a solucionar el problema pero sí es clave por supuesto lamentablemente en años anteriores lo que hemos visto son muchas experiencias donde se ha intentado desactivar la señal de los celulares dentro de los recintos carcelarios y había un impacto en quienes viven en el entorno hoy la tecnología está disponible para que sea más focalizada y eso justamente es la tarea que está llevando adelante nuestro ministro de justicia y también nuestro subsecretario de justicia minutos antes de comenzar la entrevista le preguntaba sobre la cantidad de homicidios que hubo en la región metropolitana recién el fin de semana pasado a qué se debe usted me decía que no hay una casuística determinada pero estamos al primero de septiembre viene un fin de semana muy largo el del 15 al 19 usted es subsecretario de prevención del delito qué es lo que se está pensando para esos días primero que todo el tema de los homicidios creo que no es menor sí efectivamente hay una relación en este país particularmente que un número más significativo de homicidios durante la semana ocurre en los fines de semana y la noche de esos fines de semana entonces claramente es un elemento central desde el centro nacional para la prevención de homicidios como te mencioné tenemos información que antes no contábamos con la profundidad que complementa la labor preventiva pero por sobre todo la persecución qué estamos haciendo para estas fiestas patrias este fin de semana que va a ser dicho sea de paso bien largo desde el día viernes prácticamente en la noche hasta el día martes particularmente hay dos focos lo preventivo y el rol de control partamos por lo segundo que es el rol de nuestras policías hay una coordinación especial por parte de las policías con los municipios que muchas veces tienen también son quienes supervisan los recintos donde ocurren las fondas y las celebraciones pero también hay una focalización de servicios especiales donde se mueven policías no solamente intrarregionalmente sino que nacionalmente para atender esas necesidades pero lo que tú mencionas es lo preventivo y es lo que me compete a mí nosotros estamos coordinando hoy con nuestros coordinadores y coordinadoras regionales de todo el país primero acciones que tienen que ver con los entornos y la prevención situacional ¿qué significa eso? estamos trabajando con todos los alcaldes y alcaldesas para el despeje de los lugares muchas veces cuando sabemos que va a haber una congregación alta de personas hay cosas tan simples que escalan a lo más complejo pero tan simples como despejar escombros como despejar sitios que son oscuros donde tenemos que poner más iluminación facilitar la presencia de las policías los controles preventivos de los servicios municipales y ese es el primer paso te digo que aumenta en su complejidad porque eso va hasta los operativos preventivos en las noches previas que nos permiten también hacer fiscalización en las calles fiscalización vehicular parte de esta ley también permite que por ejemplo de ahora en adelante carabinero pueda registrar las mochilas de los delivery de las motocicletas donde en algunos controles por supuesto hemos encontrado sustancias ilegales armas y ahora los carabineros tienen nuevas herramientas y la coordinación para estas fiestas patria está por un lado a cargo la subsecretaría interior nuestro subsecretario Monsalve con orden público con el rol de carabineros más que nada desde el control y en mi caso es aumentar las medidas preventivas previas a estas fiestas para garantizar mayor seguridad a las personas y creo que lo importante es que la ciudadanía tenga la certeza que como gobierno estamos trabajando en esto hace mucho tiempo por medio además de nuestras delegaciones presidenciales y tenemos todo dispuesto para desplegarnos preventivamente como también el control y nuestros carabineros y carabineras que estarán desplegados por todo Chile y además funcionarios y funcionarias municipales que se suman en estas fechas para que el resto del país celebre ellos están trabajando como lo han hecho también en la última semana en los desastres y las lluvias que hemos visto a lo largo y ancho de nuestro país última pregunta ahora sí ¿se ha detectado el ingreso de fentanilo? a ver nosotros dicho sea de paso si no recuerdo cinco o seis meses atrás llevamos adelante un operativo muy importante con la policía de investigaciones donde hubo una detección de drogas sintéticas y muchas veces precursores de drogas que permiten la fabricación de drogas que pueden ser tanto más damiñinas que el fentanilo el fentanilo no nos olvidemos que también es una sustancia química que tiene usos legales lo que nos preocupa es el uso ilegal ahí con la dirección del Senda en este caso con su directora nosotros desde la subsecretaría de prevención del delito estamos ayudando harto a cruzar que operativo específico nos ayuden a sacar de la calle las sustancias más peligrosas pero al mismo tiempo esto es algo que no me compete directamente pero me voy a tomar una licencia también nosotros como gobierno creemos que el empoderamiento de las personas que en el día a día están expuestas a usar distintas drogas o toman una decisión consciente de hacerlo tengan toda la información para que sepan de qué se trata y que en el caso de alguna sustancia estamos hablando de sustancias bastante peligrosas y hemos visto lo que ocurrió en otros países de nuestro hemisferio donde la situación es bastante trágica y por supuesto no queremos que eso ocurra en el país no nos vamos a acostumbrar a esa realidad pero por eso mismo el Estado tiene que actuar con toda la fuerza pero nuevamente también necesitamos la ayuda de la ciudadanía para que socialicemos la información de forma correcta y que tengan la certeza que el Estado va a hacer todo lo posible y lo que está en sus manos pero también depende mucho de las decisiones de todos y creo que esa es la forma que como país podemos transitar hacia comunidades más seguras para que la seguridad sea un derecho no un privilegio pero por sobre todo una expresión de justicia territorial bien subsecretario muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde tenemos estas tres nuevas herramientas esperamos que se sumen a las demás y que ayuden entonces a mejorar la seguridad que es lo que la gran parte de la población tiene como primera prioridad así que que tenga un buen fin de semana muchas gracias cumplimos 12 años como subsecretaría de prevención del delito hoy día así que un reconocimiento a trabajadoras y trabajadores que por tanto tiempo han mostrado una senda distinta en la seguridad así que gracias por la invitación y que tengan muy buena tarde muchas gracias saludos